porque si no, perdemos mucho tiempo. Vamos entonces a ver el hijo del presidente que se llama Francisco. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por venir a conocer a Francisco. Ahí lo ven, ¿verdad? La verdad es que estoy muy agradecida con todo el equipo médico, sobre todo con el doctor Hernán Jensen, con Antonio Cataño y por supuesto con Federico Saavedra y todo el equipo médico del sanatorio, que son profesionales excelentes y nos contuvieron y estuvieron al lado nuestro en cada momento, así que el agradecimiento para ellos. Y también, bueno, confesarles que es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto. Mejor imposible, las condiciones en las que nació Francisco fueron fantásticas. Está sanísimo y bueno, estamos muy felices. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, de verdad, por estar aquí, por acompañarnos. Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Estos tres días goberné desde el sanatorio, la verdad, porque hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola. En esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres, a compartir las tareas de cuidado con las mujeres, nuestros hijos, y acompañarlas en este momento donde las mujeres son las que pasan el momento. Así que aquí estoy, feliz, contento. La verdad es un oasis en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Es una alegría que Dios nos ha dado a Francisco. Toda mi gratitud al equipo médico, toda mi gratitud al sanatorio. De verdad, hace muchos años que vengo a este sanatorio porque hace muchos años que me ha pedido una prepaga que tiene mucho que ver con este sanatorio. No quiero hacer publicidades. Con lo cual, de verdad, de corazón, gracias por todo. Médicos, médicas, a todo el personal de la enfermería, a todo el personal que nos asistió. Solo gratitud, gracias a todos los que nos hicieron llegar su afecto, su cariño en mensajes. Y bueno, bienvenido Francisco. Gracias de vuelta a todos y todas. Sin lugar a dudas, es lo mejor que le puede haber pasado a Alberto Fernández en los últimos años, más que ser presidente, porque ser padre debe ser lo más importante en nuestras vidas. Y yo creo que también, sin lugar a dudas, lo voy a decir, me parece que va a ser mucho mejor padre que presidente. Así que bueno, cuando termine su mandato, que se dedique a ser padre, porque como presidente todavía está muy flojo. Así que veremos qué pasa como papá. Yo creo que va a ser un excelente padre, no así presidente. Que Dios lo ayude y Dios nos ayude a todos. Vamos ahora con Sofi Pérez. Ahora sí, ¿qué tal?